En Chiapas, 43 maestras y maestros figuraron con altas calificaciones en la primera etapa del diagnóstico al desempeño docente que aplicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Uno de ellos es Apolinar Camacho García, profesor con más de 15 años de experiencia en las materias de psicología, métodos de investigación y orientación educativa de la preparatoria número 7 de Tuxtla Gutiérrez. El tema que dijimos en la clase anterior que íbamos a revisar hoy, que está hecho materiales en el bloque de personalidad. Como maestro también se lo reconocemos, yo principalmente que soy el que ha visto el avance de todos los maestros y eso es lo que nos da satisfacción y orgullo de tener este tipo de muchachos comprometidos en querer cambiar y mejorar a nivel académico. Es licenciado en Pedagogía, egresado de la UNACH, tiene la maestría en Educación Superior y un doctorado en Educación. Actualmente atiende a 10 grupos de jóvenes estudiantes de la Prepa 7. Es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación que como docentes tenemos. Nuestro puntaje, bueno mi puntaje fue destacado, hay cinco niveles y yo creo que es un buen nivel a partir del esfuerzo y de la dedicación que tenemos como docentes, porque finalmente esto es para beneficio de nuestros alumnos, de la escuela. Pues es muy buena persona, nos apoya en nuestras decisiones, es muy así como de que por ejemplo de que si tú quieres algo te apoyan en tu sentido de que tú quieres eso ya, te dice que sí, que lo hagas y pues para mí es un buen maestro. En diciembre de 2015, más de 1.300 docentes de la entidad presentaron la evaluación de desempeño docente en su primera etapa. De estos, más del 50% obtuvo calificación aceptable y 18% resultados insuficientes. Durante este primer semestre del año se aplicará a la segunda etapa. Yo diría que no podríamos resistirnos al cambio, ¿no? Los que menos podemos resistirnos al cambio son los docentes, porque estamos trabajando constantemente con alumnos diferentes, con inteligencias diferentes y entonces tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades y la evaluación yo creo que es un mecanismo que nos permite estar mejorando continuamente. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.